De acá, después cuando le quede la puerta, po, la abre, po. El hierro, que ahí está mucho de mí. La vieja de la tata. El de mí, porque está hablando ahí, porque no pongo una tata. ¿Eh? ¿Tiene gente para montarse los caballitos? No hay dinero. No hay dinero, no hay dinero. Hay que hacer entonces cualquier cosa, llamar a la Ilda, nos quedamos allá. Pero nada, vamos de jefe, nos quedamos, hay que hacer, hay que hacer. Está bien, no hay problema con esto. Es porque por las ropas nos vamos a tener nuestra ropa mañana otra vez. Es que a lo mejor ella va a estar como así, pero será de una. Por favor. ¿Qué va a meter ahí? Por favor. Por favor. Buenas tardes. Bueno. Bueno.